Hola, bienvenidos a todos a otro capítulo de Lost, el número 5, os habla de Seam. Aquí tenemos, veis, acabo de ampliar mi casa, cuando os dije que iba a pescar, pues ya aproveché y amplié un poquito la casa. He cogido estos pescados, que son del mods de Lots of Food. Entonces vamos a hacer hoy el portal, por lo que me voy a llevar el pico de diamante. Esto no me hace falta, vale, aquí voy a hacer madera porque me voy a hacer un barquito, que vamos a ir, no sé si os acordáis en el episodio pasado, que vimos como una isla, y tengo ganas de ir a ver que hay, y ya hago ahí también el... Hostia, un cristal, ¿no? Me lo voy a haber sobrado. Ah, bueno, me falta aquí, mira. Perdón. Vale. Y, como os digo, voy a hacer el portal allá porque aquí me va a hacer mucho ruido, ¿veis? De mi casa. Más o menos así. Ya sé que, bueno, es pura heridilla, pero es lo que hay. Bueno, vamos allá. Coño. Vamos a ir a por obsidiana. Va a tardar un poquito, ya os lo aviso. Y... Y... Ahora que recuerdo, dejadme quitar esto. Porque siempre cuando vengo para aquí me confundo. Coño, por aquí no. Y nada, va a tardar un poquito. Comentaros de la otra serie, de la 1, 2, 5. Que me da muchos lagueos, se me crashea... Cada 2 por 3. Coño. Ya empezamos. Bueno, la arañita me viene bien, la verdad. A ver si me da... Vale. ¿Cuántos me dio? Uno. Venga, me falta uno más y ya podemos hacer cama. ¿Y qué yo se iba a decir? Coño. Bueno... Y me laguea mucho. Entonces... Lo desinstalé. Y... Pero bueno, estuve buscando. Hice una... Una instalación limpia. Que ya la tengo comprimida también. Y le instalé el... Mis mods. O sea, los que uso siempre. Que son el otro food, el tricapitator y... Y el Ray Minimap. Y aparte le agregué el de fósiles. De arqueología. Que bueno. Viéndolo por encima tiene pinta de estar chulo. Se trata de... De eso. De arqueología. De que picas unas pedras especiales que hay y te pueden dar huesos. O restos de... Coño. Ese ya lo perdimos. Y bueno, puedes extraer ADN de las muestras que coges. Con unas máquinas especiales que también se craftean. Y después te pueden dar huevos para... Tener dinosaurios. Bueno, se tiene buena pinta, tío. Y ya que el MoCreatures todavía no está muy bien para el 1, 3, 2. Siempre viene bien unos animalillos. Y son dinosaurios, pues oye. También a lo grande. Nada, pues vamos a necesitar 8 de obsidiana. Que ya la voy a poner aquí para ver cuántas llevamos. Vale, faltan 6. Y nada. Y vamos a ver qué tal... Qué tal nos va... Con aquella serie. Vale. ¿Qué os iba a decir? ¿Por qué voy a hacer el portal en otra isla? Porque la verdad... Me va a hacer mucho ruido aquí. La isla es pequeña. También la puedo hacer aquí abajo, pero... ¡Coño! ¡Coño! Vale. Vale, muy bien. Tengo agua, tengo agua, tengo agua, tengo agua. Vale. Joder, tío. Que fail ahí. Y qué os iba a decir y eso. Como hace mucho ruido y... Vosotros... Seguramente ya sabréis el ruido que hace. No hace falta que os lo explique. Entonces me lo llevo para otro lado. Y ya que vimos aquella isla también aprovecho para ver qué hay. Ya nunca se sabe, oye. Va, ya empezamos con el WhatsApp. Que siempre es la ley de Murphy, tío. Empiezas a grabar... Y si no es el teléfono, es el WhatsApp... Tanto el día que no te molesta a nadie, tío. Vale. Tenemos seis. Hacen falta... Cuatro más. Coño, pico de diamante. Venga, 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 venga. Hard, no puedo. Hard. Está duro. Hard. Venga. Ahí está. Vale. Nos faltan... Tres más. Y nos vamos de aquí. Qué buena salada. Es peligroso, eh. Más aquí que... Salen arqueros por todos lados. Venga, faltan dos. Y nos vamos al Netherlander. Gryhander. Hard. Coño. Cuidado por todos lados, tío. Venga, nos falta uno. Venga, vamos allá. Venga, vamos. Por cierto, no puse antorchas por aquí, tío. No puede aparecer cualquier cosa. Y hablando de antorchas... Voy a cambiar el brillo. Que nunca lo cambio, tío. Y después no veis nada. O sea, yo sí, pero vosotros no. Es que voy a poner antorcha aquí. Antorcha aquí. Y otra por aquí. Que bueno, con el brillo que tengo no hace falta, pero... En realidad está oscuro. Bueno, zombies. Ey, ¿por dónde voy? Que es por aquí. Vale, aquí está mi puente. Vamos por aquí. Ahí está la escalerita. Vale, tío. Con el brillo así... ¡Uf! Se ve. Demasiado claro, pero... Lo hago por vosotros. Para que no os duelan los ojos, como dice Chinchito. Vale. Coño. Más por aquí. ¡Uy, arañita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quería esa arañita, tío. A ver si me puedo hacer mi cama. No, está arriba. Aquí no. A lo mejor está afuera, como es de noche. Vale. Creo que está arriba, sí. A ver si hay suerte y me da uno de tela. Y ya tengo camita. Vale. Con cuidado. Ah, mírala, ahí está. Hola, guapa. Saludos. Joder, tío. Deja moverte, coño. Va. Ya tengo para la camita. De puta madre. ¡Buah! Paso rozando, ¿eh? ¡Buah! No, paso. Voy a joder los... Mira. ¡Uf! Y ahora se me dio. Vale. Vale, pues ya está. Hacemos así. Y ya me hago la cama una vez, ¿no? ¡Buah! De puta madre, tío. Vale. Hacemos así. Vale. Muy bien. Vale. Ya está. Ya tenemos los cuatro. Ah, son tres. Ah, bueno. Sí, tres. Claro. Vale. Hacemos la camita. Por fin, tío. Tengo camita. Me hace ilusión. Vale. Así. Y la voy a poner... Aquí. Donde siempre pongo mis camas. Y voy a dormir. Ah, no puedo dormir. Venga. Vamos por el mamón este. ¿Dónde estás? Ah, te vas. Vale. Ya puedo dormir. Joder, tío. La... Uf. Lo que hacía que no dormía en la cama. Ahora te va a estar quemando. Ah, no. Estás ahí. No me joderías mis cultivos. Que estabas por aquí. No, güey. Vale. Vamos a poner la barquita. Vamos a comer un poco. Y nos vamos a la isla Grijander. A ver, ahí. Ahí vamos. La verdad es que no tengo ni idea ni de dónde está. Así que vamos a llevar esto así. Ya le puse un punto a mi casa para saber dónde estaba. No me quiero perder. Joder, qué arbolerío hay ahí ya. A ver... ¿Cuánto es calamar este? Bueno, aquí se va regenerando el mapa. Y aquí tenemos agua rara. Vale. Más calamardos. Arena. Menudos valles, tío. No se ve nada. No se ve, no se ve. Creo que voy a dar la vuelta. Ah, no, mira. Ahí está. Guau. Guay. Ahí está. ¿Y estos puntos así medio grises que serán, tío? Guau, mira. Aquí está la islita. Ah, mira. Tenemos arbolitos. Ahí. Me estoy frenando. Bueno, arbolitos. Solo hay uno. Tenemos salguitas también. Vale. Paramos la barca aquí. Vale. A ver, a carbón. Joder, tío. Vaya. Cantilado, eh. A ver. Esto es un árbol, ¿no? En teoría. Joder, tío. No fue salida de árbol, chava. Hostia, mira lo que tengo ahí. Mira lo que tengo ahí. ¿Qué hago? ¿Voy por él o no? O paso. No me jodas. No traje el encendedor, tío. Ah, pues mira. Tenemos el grama. Tenemos... Bah. Pues venga. No pasa nada. Aquí me voy a meter un leñazo, pero... Vale la pena. Vale, pues nada. Vamos a sacar el metal. Pasa el encendedor. Ya llevamos todo de una vez. Carbón. Ah, igual necesito armadera. Mira, tío, no tengo ese grafteo aquí. Joder. No me va a pasar nada. Va, agüita. A la rica agüita. Así. Vale. Entonces tengo que tener cuidado al quitar la grava esta. Aquí no hay agua, ¿no? Yo cojo carbón. Para fundir el hierro. Vale, ya está. Ahora a ver si conseguimos un... Joder, tío. Venga, necesito una... Va, aquí ya tenemos agua. Vale. Lo voy a venir. Mira, ya voy a tapar esto. Esto. Vale. Venga, tío. Un pedernal. Joder, si no... No voy a hacer nada. Va. Cuando quieres pedernal, tío... Nunca te lo dan. Va, no me digas que no, tío. Va, qué engorro ahora. Sí. Esta por... Joder. Vale. Ahora ahí y aquí. Hala. Pues no, no me dio. Ah, sí, mira, aquí hay uno ya. Ya está. Ah, no, era carbón, tío. Bueno, pasa nada. Pues nada, necesito madera. Para hacerme la... La mesa crafteo. Ya me la llevo toda, ¿no? Un montón. Venga, 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 venga. Venga. Vale, ya está. Ahora vamos a ir de aquí. Vamos a ir por aquí. Si no me encuentro agua, claro. Bah. Ya salgo por aquí, mira. A mamarlo. Vamos a tapar aquí. Y aquí. Vale. Vale, vamos a hacernos la mesa... Ah, mira, tenía madera, tío. No me acuerdo. Vale, mesa crafteo. Vamos a hacernos un horno. A ver, espera. ¿Dónde me hago la... Ahí? Vamos a ver qué es por aquí. Aquí hay agüita. Ahí tengo grava. Así que... Vamos a ver. A ver si me da un pedernal. No. Tampoco. Ah, aquí está. Guay. Vamos a ver la cueva, tío. Está cerrada. No hay salida. Vale. Muy bien. Ya voy por aquí. Y aquí acaba la isla, ¿no? Bueno, tampoco es muy grande. Bueno, pues a ver. Aquí tengo un alto. Pues lo voy a hacer aquí. Sí, lo voy a hacer aquí, bien. Vale, entonces vamos a hacer un agujero aquí. Otro aquí. Y ponemos... Ah, coño, espera. Tengo que hacer el horno, si no... No voy a hacer nada. Vale, a ti ahora lo voy a poner aquí. Entonces vamos a hacer así. Bueno, sí, ya tengo también aquí... Yo tengo también aquí una media base hecha. Vale. El horno. Ya está. Aquí vamos a poner... Uno de metal nada más. Pedernal. Ah, no. Soy tonto, tío. Vamos a poner uno. Y me voy a hacer, ya que tengo madera, un cofre. Que si vamos a ir allá... No quiero... Por si me matan, no quiero perder nada. Vale, es un cofre. Lo ponemos aquí. Vale, ya veo que dejo ahí. Vale, ya está hecho. Vamos a hacer el mechero. Vale. Y empezamos, venga. Entonces es uno, uno. Uno. Otro. Dejadme a hacer aquí. Porque luego la hostia va a ser grande. Y entonces es uno, dos, tres. Uno, dos. Tierra. Y uno, y uno. Y uno. Vale. Ya está. Esto lo quitamos. Se ve feo. Con el mechero encendemos. Y... ¡Vualá! Veis, que ruido hace. Porque no lo hice en la otra isla. Vale, pues ya está. Dejadme hacer aquí un puntito. Ya sé que va a ser después una jodienda estar yendo y viniendo. Pero... Vale, vamos a ir allá. Entonces, ¿qué me voy a llevar? Comida, eso sí. El metal lo voy a dejar aquí. El agua no, por si las moscas. Pico de diamantes, sí. Lo voy a llevar este. Voy a dejar la madera. La piedra. La gráva, ¿no? Uf, llevo una espada mal. No sé. Bueno. Es de reconocimiento nada más. A ver qué hay. Vámonos. ¡Ale, hop! Venga, escarándote. Venga, 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 venga. ¡Buah! Y ya tenemos Glonstone, nada más llegando. Me la llevo para mi casita, el agazo. Siempre me da lagazos aquí, no sé por qué. Tipo para también vivir. Así. Me la llevo toda, para mi casa. Ahora me quedo oscuro, es da igual. A ver. Coño. Una fortaleza aquí ya. Buah, ya el agazo. Está el bueno. Buah, chaval. Una fortaleza. Buah, chaval. Uf. Bonito. A mí le tengo setitas. Me las voy a llevar. Me da más fortaleza. Así ya me puedo hacer unos estofados de setas que me curan más salud. Venga, pa' mí. Y bueno, y si hago... Hostia. Blazes, tío. Uh, me hacen falta, tío. Para poder hacer las guindillas. Buah, buah, buah. Quieto. Pero ven aquí, mamón. Buah, un spammer. Buah, no... La que vamos a armar aquí. Y con que se de blazes. De puta madre, sí. Les hago después una trampita. Cualquiera baja ahí, tío. Buah, mira los que hay. Ya escucho un gas. Buah, 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 buah. Buah, buah, buah. Buah, ya me dieron, ya me dieron, ya me dieron. Buah, te voy a comer. Tengo agua. Buah, mira, mira eso, tío. Buah. Buah, y aquí hay otro. Bueno. A ti te puedo matar, venga. Me cago en puta madre. Ahí está, ya tengo la barrita. Me voy para mi casa cagando. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Ya vengo a investigar otro día así tal, eh. Dale, hop. Buah. Chaval. Lo que me espera ahí, tío. Vale, pero tengo esto, que es lo que quería. Ahora me voy para casa. Pero cagando hostias. No voy a dejar cosas aquí. Esto, por ejemplo. Las setas me las llevo. Eso también. Va, dejo esto aquí. Me voy para casa, que ya está anocheciendo. Ya no sé, no tengo la barca, tío. Buah, pero guay, tío. Así ya puedo hacer las semillas del picante este. No. Se me voy a pegar un tortazo, tío. Y ya me voy a poder hacer mis otras comidas. Ya no tendré que ir a pescar ni nada de eso. Así que guay. Venga, vamos. Vamos para casa. Venga. Ya tengo camita. Ya puedo dormir. Y ya, mira, bueno. Finalicemos el episodio así. Un poco cobarde. Pero bueno, la que tenía ahí montada, tío. Con la espada de mierda que tengo. Y con... Tengo que ir a buscar más diamante. Para hacerme una espada. Una armadura. O sea, que uff. Lo que queda todavía, chaval. Pero que no me acuerdo. Ah, sí, ya me acuerdo cómo se hacían las semillas del picante. Era la barra. Cogeis el fuego. Y del fuego le ponéis una semilla de trigo. Y voilà. Y tenemos picante. Bueno, semilla de guindilla. Ahí está, mislita ya. Buah, chaval. Quedó el punto, ¿no? Sí. Joder, me iban a hacer mierda, tío. Entre el ghast y las mierdas esas, tío. Bueno, aunque llevo agua, también me podía haber curado así. Bueno, la barquita. Buah, eso va. Tal madera tengo. Ah, mira, ya creció el brote aquel, tío. Que no lo ha crecido, menos mal. Vale, venga, vamos allá. Vamos a hacer unas semillitas de las que decía yo, que no tengo. Semillas, no. Vale. A ver que tenemos este crecidito. Solo para coger la semilla. Nos dará... Nos dio un... Perdón. Que rácanas, tío. Vale. Joder. Trigo, no te daba más, tío. Va, pues mira. ¿Sabes lo que te digo? Hacemos así. Y ya. Ahora. Voy a hacer semillitas de estas que os digo. Para eso necesitamos esto. Que nos va a dar dos de polvo de llamas. Y con esto. Y con... Como que no. Era así, tío. Uy, que la vamos a... La vamos a tener... Era el polvo de llama, tío. ¿Qué cojones era eso? Era así, ¿no? Joder. Era polvo de llama y es también... Ah, ahí está. Joder. Vale. Nos van a dar dos. Lo bueno que tiene esto es que no hace falta... Arar la tierra. O sea que lo voy a poner... Aquí al lado de los árboles. Aquí. Y aquí. ¡Hala! Pues guay, nos salió redondo el capítulo, tío. Un poco... Un poco yo acojonado, pero... Mira, aquí tiene una espada, tío. Me la voy a llevar siempre conmigo. Las setas las dejo aquí ya. Me faltan de la otra seta. Yo pensé que tenía de las otras setas, tío. Ahí están, aquí. Tengo una, ¿no? Bueno, me la tengo. Los pongo aquí junto a las otras. Perdón. Y nada. Y ya está. No tengo nada más que guardar. Voy a hacer panes, eso sí. Voy a hacer un pancito. Así. Esto lo guardo. Esto va para aquí. Puede haber hecho más. La manzanita para aquí. Esto para aquí. La madera va allá. Las herramientas. Voy a dejar el pico de diamante. Hasta que no me gaste estos. La madera. Ah, bueno. La glowstone. La glowstone. Ya en el próximo capítulo ya haré una lamparita. Y bueno, chavales, pues aquí dejamos el capítulo. Espero que os haya gustado. Y nada. Si os gusta like, favoritos. Y si os gusta la serie, suscribís. Venga, voy a dormir. Chao, chao. 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 Gracias.